...haya detectado la presencia de un grupo de hombres armados en la Ciudad de México que pretendían atentar contra mi persona y contra la de David, mi hermano. El propósito de esa información era que tomáramos medidas de prevención y nos ofrecieron instrumentos de seguridad en tanto continuaba la investigación y actuaba la autoridad correspondiente. En lo personal, a mí me fue comunicada esta información por el secretario de Gobernación y el director del CISEN. Concluyendo la gravedad en que se incurría de perpetuarse las acciones preparadas por este grupo presuntamente delictivo. Durante las horas posteriores, estuve en comunicación con el secretario de Gobernación para diseñar y mantener medidas de prevención y seguridad que por lo delicado de las labores criminales descubiertas debían mantenerse en sigilo y discreción. Una vez capturado el grupo criminal, presuntamente criminal, y habiendo confirmado que nosotros éramos su objetivo, lo que procede es determinar los móviles y la autoría intelectual. Pero esto será labor de la autoridad correspondiente, por lo que no voy a especular ni a presuponer móvil o autoría alguna. Al respecto, nuestra posición es que se sepa la verdad, con la misma diligencia, profesionalismo y oportunidad con que se detectó esta acción. He intentado ser siempre un opositor congruente y honesto. No me gusta mentir y por eso con transparencia informo lo que sucedió. Y reconozco que fue una labor de inteligencia oportuna. También reconozco el trato correcto y respetuoso del secretario de Gobernación y del director del CISEN. Y reconocerlo así no desmerece mi carácter de firme opositor. Las últimas horas transcurridas han sido difíciles. Quizás las más difíciles de mi vida. Debo decirles que no dispongo de elementos de seguridad. Quienes me conocen saben que no dispongo de escoltas, vehículos blindados y siempre me traslado en mi automóvil particular. Hoy estoy valorando cambiar esta costumbre aunque sea de manera transitoria en lo que se concluye la investigación. Lo que no cambiará es mi postura de crítica y denuncia cuando así el país lo requiera y los ciudadanos lo demanden. Esa postura no solo responde a una convicción personal sino a la posición y a las convicciones de un movimiento a favor de los ciudadanos. Fuimos afortunados en conservar la vida. Deseo la misma suerte y trato para miles de mexicanos y mexicanas que se encuentran en situación similar de riesgo que han desaparecido o que han perdido la vida acabando con las esperanzas y sueños de familias enteras. Sobre los presuntos agresores o autores intelectuales no tengo ningún reclamo para nadie como tampoco deseo daño a persona alguna. En mi vida pública he vivido siempre en la adversidad. Hoy no es la excepción. Mantendremos nuestra posición firme y digna. No claudicaremos hasta lograr un verdadero cambio en el país. Finalmente, quiero expresar un amplio y sentido reconocimiento a todas las muestras de solidaridad que hemos recibido de parte de los ciudadanos, de compañeros legisladores de los diferentes partidos y en especial de Movimiento Ciudadano y a los ciudadanos, medios de comunicación, reporteros, gráficos y reporteros escritos. A todos les expreso mi agradecimiento por sus muestras de solidaridad.